Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Información sobre una confusión que se ha registrado con el cuerpo de una persona. Buenas tardes, buenas tardes, Rocío Hernández, amigos televidentes de hoy mismo al día. Mire, esta es una historia de rifle. Han denunciado a autoridades del Hospital de Occidente ante la DPI y el Ministerio Público porque hace algunas semanas una persona que se había desaparecido aparentemente fue entregada en el Hospital de Occidente a sus familiares como tal. La enterraron, la sepultaron. Sin embargo, a los días, esa persona que había desaparecido y que aparentemente estaba internada en el Hospital de Occidente apareció en el municipio de Trinidad, en este departamento de Copán. Una de las afectadas, la esposa del señor que aparentemente primero había enterrado a su esposo pero que después lo encuentra viva, vivo, perdón, hace un llamado y espera recuperar 10.000 lentiras que invirtió en el sepélido de ese señor que suponía ella era su esposo. Aquí los detalles. El sábado me fui a buscarlo, era dos. Y al tres lo hallé, gracias a Dios y a mi Padre Celestial que está en los cielos, que él me lo entregó. Estaba allá para morirse porque si yo no lo hubiera hallado ayer, pues él se hubiera muerto porque ya estaba, que no se movía. Y ahí andan unos videos, los muchachos, que ellos pueden enviar los videos para que miren dónde los fuimos a sacar y dónde, cómo, que él no podía ni pararse, no se pudo parar porque ahí donde fue a cagar, no se movía. Entonces, por eso yo estoy aquí dando esas informaciones para que puedan, que quiera que se toquen el corazón porque yo soy pobre. Soy pobre, no tengo cómo para poderle dar la alimentación a mi viejito que ahora aquí lo tengo. Y deseo que me ayuden, que me den de lo que gasté, pues, porque demasiado gasté. Bien, hasta ahí las declaraciones de la señora que gastó en el sepelio de una persona que pensaba era el esposo. Sin embargo, un par de días después fue encontrado en el tribunal de Copán, pero previamente en el Hospital de Occidente le habían entregado ese cuerpo, por lo que ella denuncia a las autoridades hospitalarias ante la DPI y ante el Ministerio Público. Con esa historia de Ripley, mi querida compañera Rocío Hernández, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días.